¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, este video me lo habían estado pidiendo muchísimo. Es sobre la reseña de los nuevos labiales de Jackie. Bueno, Jackie me envió los labiales. Tengo uno puesto. Este de aquí que tengo puesto se llama Shalala. Y está bello. Está muy lindo el labial. Me encanta este labial. Bueno, aunque el nude también me encantó muchísimo. Pero bueno, ignoren mi pecho porque miren cómo se me pone. Bueno, chicas. Así me vino la cajita. Se los voy a enseñar para que ustedes puedan ver. Ahí está. Esta es la cajita que me mandó Jackie. Me trae con estos... Uno mini marshmallow. Mini marshmallow creo que tiene aquí. Y aquí en la botellita trae un papelito y dice pago. Y acá trae el folletito. Y el mensaje que les manda Jackie a sus chicas. Así que viene con unas florecitas de papel. Bueno, ahí me envió todos los labiales nuevamente. Bueno, los dos primeros que salieron. Y bueno, el que llevo puesto ahorita se llama Shalala. Es un labial muy lindo. La verdad que sí, me gustó mucho el color. Está lindo. Ay, no sé cómo se cayó. Bueno, acá les enseño. El botecito es así. Disculpen que mi uña se salió. Bueno, así es. Las cajitas como siempre muy originales. Y este es el color. Como pueden ver, se ve igual, ¿verdad? Bueno, lo que sí noté en estos labiales es que son mentolados. No sé si ustedes lo habrán notado, pero yo los siento mentolados. Cuando me los pongo como que se siente una mentita en los labios y seca rápido. Y lo que sí me gustó es que sí se adhieren bastante. Lo que es en el... Como que se pega bien en el labio. Y eso permite como que no se... No se siente pegajoso. Este de acá me gustó mucho. Este es el Shalala. Y este... No, no es el Shalala. Sí. ¿Dónde está? Sí, es el Shalala. Es este. Y huele rico. Porque a la hora que tú hueles... Yo lo siento así como chocolate y menta. No sé si ustedes me confirmen eso. Pero yo lo siento a eso. A chocolate y menta. Lo siento porque el olor es más fuerte que los anteriores. Porque los anteriores como que el olorcito era más suave. Pero yo le sentía olor. Pero este de acá se siente como que bien rico. Yo cuando lo olí se me pasó por la cabeza chocolate y menta en la cabeza. Y esto fue lo que la verdad yo sentí. Y la verdad que los labiales sí están buenos. Miren. Yo no tengo por qué quejarme de los labiales porque me han encantado. Y sacó unos tonos muy lindos. La verdad que a mí me gustó los tonos que sacó. Este de acá me encantó muchísimo. Este de aquí, como les digo, es el que yo llevo puesto. Se los voy a acercar un poquito más. Bueno, como cualquier labial se marca las líneas. Porque es un labial seco. Así que, pero, pueden ver, no se pega. Desde que ya está seco, no se pega. Bueno, acá me pasé un poco de mi labio. Pero igual, esta es la línea que tengo de mis labios. Pero, este, ustedes mismos juzguenlo. Aquí ustedes que lo están viendo. Porque yo los veo, yo lo veo muy bien el labial. No sé ustedes. A mí me gustó mucho del labial. Es que no se, no se siente como ese temor de que cuando te pones un labial seco. Sientes ese temor de que no puedes juntar los labios. Eso nos pasa con todos los labiales. Que a veces cuando nos ponemos, tenemos que estar así, secándonos, secándonos así con la boca abierta. Para que se nos seque rapidísimo el labial. Pero en este caso, sí se secó rápido. Y me gustó de que no transfiere. Es lo que más me agradó. Pueden ver ustedes de que tengo limpio. Ahí está. No se transfiere. Y, pues, lo que más me gustó. O sea, como que les digo. Se adhiere a los labios. Y lo que me gustó fue que no se siente pegajoso. Y no se siente con el temor de que si vas a hacer así, se te va a pegar. O se te va a despegar. O se te va a despintar. O X cosa. La verdad que a mí me encantaron estos labiales. Este es el Shalala. Uno de los labiales que me encantó fue el Nude. Ustedes saben que yo adoro los labiales Nude. Son mis... Es mi lado sensible. Mi lado débil. Y este de aquí lo adoré. Con locura. Ahí se me mezcló con la sombra que tengo acá. Es este. Pero no es esos Nude que son más desnudos. No son así esos que son más bajitos. Porque hay también diferentes tonos de Nude. Ustedes han visto que hay unos que son más piel. Hay unos que son como que un toquecito de rosa. Hay unos que son como que un toquecito de naranjita. Hace una cosita que si no es. Pero este de acá está lindo. La verdad que está lindo. Ustedes lo vieron en el look que hice para graduación. Este look que hice con los ojos bien dramáticos. Y los labios lo hice con este. Y la verdad que me encantó como quedó el conjunto. Y la verdad que huele riquísimo. Este de acá por ejemplo huele a más chocolate. Pero es un chocolate, chocolate que da ganas de comerte labial. En cambio el de Chalala se siente este como chocolate con menta. No sé. Yo la verdad yo lo huelo así. No sé si mi nariz esté media rara o ya esté caducada. Pero es yo lo que sentí. Este de acá huele como que a chocolate y menta. Y este huele como a puro chocolate. Huele a un olor tan rico. Ay no sé si es chocolate o vainilla. No sé. Pero huele riquísimo. No sé si me estoy equivocando. Pero tiene un olor maravilloso. Ahí están los labiales. Este ya se está secando. Cuando uno lo hace así hacia la piel. Como que uno agarra mucho el producto. Pero a mí lo que sí me gusta. Que cuando aplico un labial mate. No estés aplicando capa por capa. Porque peor va a ser. Por más caro que sea el producto. Se te va a formar una masa grandota. Si es que te pones demasiado producto. Siempre es bueno aplicarte poquito producto. O sea del brochazo que sacas del producto del labial. Con eso nada más píntate los labios. No hay necesidad de estar saque, saque, saque. Y saque porque eso va a permitir que a la hora de mover tus labios. Se haga como que una masa se cuartee. Y ahí es cuando se empiezan a caer por pedazos los labiales. Eso es lo que pasa. Entonces por eso que yo apliqué de esta manera los labiales. Como los aplico los demás labiales que yo tengo. Y me funciona muy bien aplicarlos así. Este de aquí se llama... ¿Cómo es esto? Ah, se llama Cray Cray. Ay, qué lindo este color. Este color no lo he probado. Porque yo quería crear tres looks con estos labiales. Pero este... No importa. Esta lo voy a utilizar ahorita. Pero igual lo quiero utilizar para otro look. Para ver este que quería formar con cada labial. Quería formar un look diferente. Pero bueno. Este es el Cray Cray. Voy a ponerlo aquí porque tengo sombra en el otro lado. Este de aquí también se ve lindo. Porque es un color... Se ve elegante. Porque imagínate hacerte un... Solamente imaginarte con hacerte un delineado finito. Unas pestañitas. Y este labial... Queda lindo. Miren. Ahora, quiero saber si el olor es igual. Porque el olor... Ya ven. Este huele diferente. Este huele como que a... Como a fresco. Ay, miren. Este huele como... A fresco. No sé. Yo lo siento... Es un olor agradable. No sé si les diga que es un olor feo. Pero es un olor diferente. A los tres labiales yo les he sentido olor diferente. No sé si ustedes que han comprado los labiales. Este... Lo han sentido así como yo. Porque la verdad yo sentí este así igual. O sea, el de Shalala. Lo sentí como un olor de chocolate. Este de acá como que un olor súper delicioso. Que ya da ganas de comerse el labial. Parece como si fuera chocolate con vainilla. No lo sé. Este se ve... Se siente... Se siente un olor... Pero da ganas de comérselo. Y entonces este de acá... Tiene un olor muy... Diferente. Huele rico. Como un perfumito. Huele riquísimo. Este. Pero se los tengo que probar en los labios. Para que ustedes lo puedan ver mejor. Así que vamos a quitar este labial. Sí les voy a decir esto. Que los labiales duran. Este labial... El que yo probé el nude. Me duró tanto. Que para quitarlo. Tuve que estar así, 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 así. Todo el rato con el labial. Porque sí se secan bien rapidito. Y tienen un... La parte cuando les digo que dura. Y cuando se siente así. Cuando te lo quieres sacar. Lo siento igualito como los labiales de la Splash. Que son... Así para batallar. Para quitárselos. Pero eso es bueno. Porque así te duran los labiales. Bueno. Yo estoy utilizando esta agüita de... De Bioderma. Aunque con el de Bioderma. También lo utilizo para sacar maquillaje. Pero como pueden ver. Miren. Y eso que... Esta agüita de Bioderma. Yo lo he utilizado para quitar mis labiales dramáticos. Y los ha sacado. En cambio con este. Miren. Ha removido solamente un poquito. No lo remueve mucho. Como les digo. Es un labial que pinta. Se amarra en tus labios. Y para quitarlo. Es un grama. A mí. Ustedes pueden ver. Bueno. Este agarra una cajita de maquillante. A mí. Ustedes saben que yo soy fanática. A mi. De la Splash. Por esa razón. Porque dura bastante tiempo. Y para quitar. Es así como lo que estoy aquí. Que es también supo para quitar. Ok. Ahora. Lo que yo hago es. Poner el color de los labios parejo. Ahora sí. Puedo sacar. Ahora sí chicas. Vamos a probar este de aquí. Que se llama Cray Cray Creo. Si no me equivoco. Este. Y ustedes van a ser testigos. De este labial. Ok. Con este brochazo que he sacado. Con ese es suficiente. Ya que he hecho esto. Junto. Ok. ¿Lo vieron? Me encantó Ahora vamos a esperar que seque ¿Ok? Ahí esperamos Pero el color El color se ve súper lindo ¿Ven que hace como que resalte? Resalta mucho Se ve lindo el color Ahora vamos a esperar Que seque nada más ¿Ok? Me viste los dientes Bueno Ya secó Secó rapidísimo Desde que corté y se la pausa Habré esperado unos 5 segundos Y lo que me gustó fue esto Miren No se pega No transfiere ¿Ok? ¿Ustedes están viendo aquí? Habrá sido una gotita Muy chiquitita Pero Casi nada Y la verdad Si me agradó mucho este labial Luce muy bonito Como que lo puedo Este usar como para un maquillaje Hasta con estos ojos Se ve súper lindo Porque puedes hacer tu recogido No sé Tu cabello Arreglas tu cabello Y se ve lindo Lindo La verdad que De verdad Jackie Me gustó mucho este labial Pensé que me iba a gustar más El nude Pero no Me gustó más este Este se ve súper lindo Muy atrevido Muy bonito Y bueno chicas ¿Qué les puedo decir? Me ha gustado Ustedes lo están viendo Como lo he probado Solamente deja secar Un ratito nada más O sea Si vas a aplicar bastantes capas Y va a tardar Como yo aplico solamente Poca cantidad Como ustedes lo están viendo Con solamente un brochazo Lo pinto Y se seca más rápido Y no No tengo ningún problema Con el labial ¿Pueden ver? Ahora les voy a mostrar Más de cerca Más de cerquita Ok Ahí está Porque Incluso Se siente así como que Cose como si no tuvieras Me gustó este Entonces ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Esta pequeña reseña Aclaro que Bueno A veces dicen que Porque es amiga De tal De tal YouTube Tienes que decir maravillas No No chicas Para nada Yo les aclaro esto Y les voy a ser bien sincera Yo no soy amiga íntima de Jackie Solamente somos Compañeras De De YouTube Y eso Nada más Así que Pero igual Le agradezco a Jackie Por haberme enviado Estos Estos labiales La verdad que están muy lindos Y muchas Muchas felicidades Porque están hermosos Estos labiales Y bueno Muchos éxitos Para ti Y la verdad que Me encantó mucho este labial Especialmente Este de aquí El Cray Cray Me encantó Porque no transfiere Y aparte que La verdad Queda Como que Súper cómodo En los labios No se siente incómodo Es lo que me gustó Y la única recomendación Para ti Si quieres utilizar un labial mate Sea cual sea Aplica solamente Un brochazo Solamente Lo que sale Nada más De aquí Es lo único Que tú necesitas Para tu labio No necesitas estar Saque y saque Porque Así se va a hacer Una masa total Así que Bueno chicas Nos vemos Hasta la próxima Y muchísimas gracias Por verme Bye bye